Traición de la UCR, juntos por el cambio, explota, se destruye, y la UCR, como vamos a ver incluso Gerardo Morales, culpa a Macri, culpa a Bullrich, esto es un desastre. Estas decisiones que se han tomado, separo a Macri y a Patricia del Pro, sectores del Pro que no van a votar por Mireia, que en mi opinión no se van a dejar llevar de las narices. Podría haber puesto la cara a Mauricio, porque es el generador de toda esta movida, y es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio. Él nos ha llevado a eso. Antes de las PASO se hacía campaña para Mireia, después de las PASO, estando nosotros segundo, la primera semana se la pasó haciendo campaña para Mireia, en contra de Patricia. La verdad que es lamentable el rol patético y ahora pone en esta situación, a Juntos por el Cambio, la verdad es un gran irresponsable. Y lamento que Patricia se haya sumado y de esta manera. Bueno, lo acabamos de ver. Morales culpa de todo a Macri. También después vamos a ver que es la culpa a Bullrich. Y se distancia claramente esta unión que se dio el día de hoy entre Bullrich y Milley. Y que Macri también ahí está. O sea, se caen las caretas. Tenemos que entender de una buena vez que Juntos por el Cambio era una bolsa de gatos. Y había gente que podrá haber estado del lado de la libertad, que está del lado del capitalismo, pero la UCR no. La UCR han traicionado a los argentinos y es la gran traición que han hecho siempre. O sea, el kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Lo peor, que es de hecho la peor versión del populismo y de toda la destrucción que ha generado el peronismo. Pero después del kirchnerismo y el peronismo, ahí la UCR creo que es la siguiente que cae en la volteada. Además, entendamos, ya lo he hecho hasta el cansancio, ellos mismos se declaran parte de la internacional socialista. Son socialistas, son keynesianos. Morales decía, hace poco lo estuve mostrando 200 veces en más de un video, salgan a admitir que es mentira, que genera inflación. La UCR destruiría a este país si tuviera las posibilidades. Si ellos estuvieran en el poder, pero vuela todo por los aires. Son traicioneros, lo estamos viendo. Son ellos los culpables de que se hunda y se destruya juntos por el cambio. Y sus ideas, de hecho, fueron las que llegaron a mucha gente como Macri a que no funcionara lo que querían proponer porque era imposible ponerse de acuerdo. Imaginemos que hubiera una alianza en la que está prácticamente, no sé, una Miriam Bregman, que me parece bastante más a Gerardo Morales y su gente, con Milley. No podrían llegar a ningún acuerdo. Bueno, más o menos es lo que estaba pasando dentro de Juntos por el Cambio. Por eso ahora vuela por los aires. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricio. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de ponernos en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milley. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me ha dado vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho, lamento mucho, obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas un debate dentro del PRO seguramente. Y además es una falta de respeto hacia el radicalismo por todo lo que ha dicho Milley sobre nosotros. Lo que ha dicho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos. Bueno acabamos de ver el ataque a Bullrich. Dice que le da vergüenza ajena por Bullrich. O sea ya está, está todo mal. Se pudrió, se acabó. Ya no da para más esto. Es un hecho. Dicen ellos mismos que están afuera de la coalición. Explota juntos por el cambio. Ya está, se acabó. No hay vuelta atrás. Después de esto no hay vuelta atrás. Y me parece que está bien igual. Totalmente bien. Porque es una traición lo que hicieron. Entendamos que es una traición. Porque ellos, en el fondo, más allá de que esté Milley, no. Más alineado con el kirchnerismo estaban. Hace poco salía Morales en un evento con todo el kirchnerismo junto con Massa. Morales y Larreta son amigos de Massa. O sea ellos mismos lo han dicho. Así que no me llama para nada la atención de esto. Lo que sí me parece interesante es esto. Miren lo que publicó Martín Tetás. Que es tremendo. Fin de todas las operaciones mediáticas y malintencionadas. La UCR manifiesta su posición claramente opositora. Contraria a Sergio Massa y a Javier Milley. Acá podemos ver el comunicado de la UCR que dice el Comité Nacional. La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Y ojo, esto me parece que es una buena noticia. Por más que no parezca. Porque se retractan de su plan original. Ya mostré más de una vez antes de las elecciones que la UCR salió a decir que seguramente se iban a ir con Massa. Que estaban acercándose, que tenían un plan con Massa. Bueno, por lo menos que ahora no tengo Massa. O sea, es algo positivo. Y mucha gente dentro de la UCR, me parece que esto también lo va a ver como una traición. Y que mucha gente de la UCR, porque repito, una cosa es la UCR los políticos y otra cosa es sus votantes. Mucha gente de la UCR comparte los ideales y capaz de tener una visión más socialista, pero no quieren alquilerismo. Y si ahora está diciendo esto Morales y la UCR, un poco dará a entender también que, bueno, no les importa si gana el kirchnerismo. ¿Prefieren pensar de eso? No, no creo. Mucha gente justamente no va a decir, y la verdad es que ahí no comparto. Porque repito, una cosa son los políticos y otra cosa son los votantes, totalmente distintos. Incluso, miren, también Iguacel de Juntos por el Cambio habló de esto, que muestra nuevamente lo destruido que está Juntos por el Cambio. ¿Por qué Javier Milei? Porque hoy enfrentamos en Argentina una... hay que tomar una decisión. Si vamos a darle el gobierno a un grupo de delincuentes, o vamos a apostar por alguien que nos está proponiendo vivir en libertad, como viven los países más desarrollados del mundo. Los que le va bien, en donde no hay pobreza, donde no se discute, o si la hay, es en una mínima escala, pero no a la pobreza que tiene la Argentina. Si los dirigentes radicales quieren jugar para masa, ¿tiene sentido que siga Juntos por el Cambio? Sí, la verdad que no. No lo sé, no sé qué van a hacer. Lo que sí sé es que si eso sucediera se van a volver a equivocar, como se equivocaron con Néstor Kirchner cuando Cobos lo acompañó. Se están metiendo en la boca del león. Y son los dirigentes, y algunos, porque muchos en silencio no opinan eso, y lo sé porque hablo con ellos. Con radicales. Exactamente, y no son los votantes. Entonces caban su propia fosa, sino dirigentes pretenden acercarse a los delincuentes. Bueno, dice que si la UCR apoya a masa, se equivocan. Y entendamos que un poco decir que no apoya a ninguno es apoyar a masa, es apoyar al kirchnerismo, lo sabemos, es así. Además de su claro apoyo a Millet y él, y la ciudad de la libertad. Así que demuestra nuevamente que hay una implosión brutal. No sé qué va a pasar con la reta, hay un montón de teorías también que pueden terminar en cualquier cosa. Realmente la reta hay que ver en qué termina. Porque es alguien también que se ha dedicado a atacar la Millet y a decir cualquier cosa. Atacar sus ideas, sus propuestas. Y ahora con quién se va a alinear. Incluso hay teorías, esto habrá que ver después en qué termina, que parecía ser que quiere separarse, armar algo solo, pero no va a tener peso de nada. Lo veo poco probable. Esto va a terminar justamente con un desmembramiento y los que estén más cercanos a las ideas de capitalismo, de libertad económica, de libre mercado, de libertad, se van a asociar a la Millet y el resto quedará en un limbo. Una parte será capaz con masa. Pero me parece que dentro de todo esto es positivo. Repito, tenemos que entender que hasta hace poco la UCR se da con masa. Así que, repito, esto positivo es. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta destrucción, lo que acabamos de ver también, de lo que dijo Gerardo Morales sobre Bullrich. Todo lo que quieran agregar, lo están acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle a like, si me gusta. Si no estáis ganando, soniendo suscribirse y activar la campanita. Acá abajo lo dejo en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y Tomate y Comate, hasta la próxima. Chau.